Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAD con ciencia, a través de Radio UJAD Comenzamos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean una vez más a este su programa UJAD con ciencia Este espacio de divulgación científica y tecnológica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco Sean bienvenidos a nuestra casa Radio UJAD 107.3 FM Voz Universitaria Estamos transmitiendo también en internet en radio.ujad.mx Desde Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro Tabasco Código Postal 86040 Nuestras siglas XHUJAD Y bueno, UJAD con ciencia es una producción original de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco De la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación Realizado por la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica Y como saben, damos las gracias a todas las divisiones académicas por permitirnos el vínculo con los profesores investigadores En esta ocasión, agradecemos a la División Académica de Ciencias Básicas y la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas También agradecerles su apoyo para la realización y transmisión de este programa Asimismo, los invitamos a todos a que sean parte de la comunidad científica Y compartan sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube como Ciencia y Tecnología UJAD Y no se olviden también, Auditorio, de escucharnos en nuestra versión de podcast en Spotify Ahí nos pueden buscar como Ciencia y Tecnología UJAD o como UJAD con ciencia O si prefieren la versión de video, también nos pueden ver en Youtube Y por supuesto, ahí también verán otros contenidos que seguro si estamos les van a ser de muchísima utilidad Antes de presentarles a nuestro invitado de lujo de esa ocasión Auditorio, vamos a escuchar la siguiente información y ahorita regresamos Investigadores descubren la gestación de un nuevo planeta Un equipo de investigación internacional ha descubierto un nuevo planeta tan joven Que aún no ha salido del útero de materia donde se está formando Mencionan que este es el protoplaneta más joven descubierto hasta la fecha Su ubicación y los patrones de materia circundantes Sugieren que un método alternativo de formación de planetas puede estar funcionando En el modelo estándar de formación de planetas Un gran planeta gaseoso similar a Júpiter comienza como un núcleo rocoso En un disco protoplanetario alrededor de una estrella joven Este núcleo luego acumula gas del disco Creciendo hasta convertirse en un planeta gigante No se espera que los núcleos rocosos se formen lejos de la estrella central Por lo que la acumulación de núcleos no puede impulsar la formación de planetas distantes Así, el análisis de este objeto, llamado AVE-AUR-B Muestra que un modelo simple de luces de la reflejada por una anomalía en el disco No puede reproducir las observaciones Pero tampoco un modelo de un planeta desnudo Los modelos de un mejor ajuste indican que AVE-AUR-B Es un protoplaneta tan joven que todavía se está formando en una matriz de materia en el disco protoplanetario Tiny Curry, autora principal del artículo del descubrimiento Comentó sobre la importancia de este estudio Que arroja nueva luz sobre nuestra comprensión de las diferentes formas en que se pueden formar los planetas Descubren nuevos filtros para eliminar el dióxido de carbono de las centrales eléctricas Una nueva tecnología de membrana permite una eliminación más eficiente del dióxido de carbono de los gases mixtos Como las emisiones de las centrales eléctricas Así lo explicó Rich Spontag, coautor de la investigación Publicada en la revista Science Estos filtros de membrana funcionan permitiendo que el CO2 pase a través de la membrana más rápidamente Que los demás componentes del gas mixto Como resultado, el gas que sale por el otro lado de la membrana Tiene una mayor proporción de CO2 que el gas que entra en la membrana Al capturar el gas que sale de la membrana Captura más CO2 que los otros gases constituyentes Entonces, cuanto mayor sea la permeabilidad Más rápido podrá mover el gas a través de la membrana Pero cuando la permeabilidad aumenta, la selectividad disminuye Lo que significa que el nitrógeno u otros componentes También pasan rápidamente a través de la membrana Lo que reduce la proporción de CO2 a otros gases en la mezcla Otro desafío que enfrentan los filtros de CO2 de membrana Ha sido el costo Cuanto más eficaces eran las tecnologías de membrana anteriores Más caras tendían a ser Científicos examinan erupciones pasadas del popocatépetl Para disminuir futuros riesgos Un grupo de científicos del Departamento de Vulcanología De la Universidad Nacional Autónoma de México Ha estudiado los registros que se tienen de las erupciones pasadas Del popocatépetl para entender mejor las futuras Y de esa manera mitigar los posibles riesgos En un estudio publicado por la Gaceta de la Sociedad Geológica de Estados Unidos Los investigadores señalan que, mediante el análisis De uno de los flujos de lava más grandes del popo En Alticán, Puebla Evaluaron los mecanismos de emplazamiento Y peligros futuros Los expertos mapearon unidades del flujo de lava Para revisar sus formas y características Además de realizar análisis químicos Y minerales de las muestras de roca Este trabajo ayuda a reconstruir la historia De las erupciones de este flujo Y así determinar de manera exacta Cuáles fueron las características básicas Para que ocurriera Señaló Israel Ramírez Uribe Principal autor del estudio De acuerdo con los modelos hechos para simular la erupción Es probable que el flujo de lava de Nealticán Tardara 35 años en formarse Los resultados de la investigación También apuntan a que tanto el flujo de lava de Nealticán Como la precedente erupción de Lorenzo Pumice Pudieron haber dejado pueblos prehispánicos Bajo el material volcánico Y causado grandes éxodos La caída y el levantamiento de importantes urbes mesoamericanas Como Teotihuacán y Cholula Coinciden con la pasada gran erupción del popo El popo es un volcán activo Y no sabemos cuándo volverá a tener una erupción de gran magnitud Pero habrá una Y deberíamos estar preparados para eso Alertó Clau Sif Coautor del trabajo Encuentra más contenido en redes sociales Síguenos en Facebook, Twitter y Youtube Como Ciencia y Tecnología En el año 2013 La Organización de Naciones Unidas Proclamó esta fecha que fue escogida Para conmemorar los primeros Juegos Olímpicos Llevados a cabo en Atenas, Grecia en 1896 El 7 de Abril es el Día Mundial de la Salud La celebración de este día se lleva a cabo desde el 7 de Abril de 1950 Y anualmente se escoge un tema que está basado en las necesidades Y sugerencias que realizan los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud Coincide con la creación de la OMS en 1948 Y el 9 de Abril de 1773 Nació Marianne Victoria Gillan Boyd Una de las mujeres más importantes en el mundo de la medicina y la obstetricia del siglo XIX Inventó algunos artilugios que ayudaron a avanzar en este campo médico Como un nuevo pelvímetro o un espéculo vaginal Fue de las primeras personas que utilizó un estetoscopio para escuchar el corazón de un feto Y escribió varios manuales de ginecología que han sido referentes durante más de 150 años Gracias auditorio, soy Adrián de Dios Y qué gusto que estén aquí con nosotros en UJAD Conciencia Ahora sí les presento a nuestro invitado de lujo de esta ocasión Y bueno, le damos la bienvenida al profesor investigador de la División Académica de Ciencias Básicas El doctor Abraham Gómez Rivera Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Hola, muchas gracias Adrián Y agradezco también la invitación que nos haces de estar aquí en este tu programa Y saludar a la audiencia, tanto a la familia Juchimán como a todo el público Interesado en estos temas que son muy importantes para nuestra sociedad Y que nos permiten también dar a conocer lo que nuestra universidad aporta y contribuye Para el crecimiento y desarrollo de nuestra comunidad Así es doctor, desde la perspectiva científica que es lo más importante Muchísimas gracias Voy a permitirme leer su semblanza para que el auditorio conozca su trayectoria Y es que nuestro invitado de lujo es doctor en farmacia por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Maestro en Ciencias Básicas Biomédicas Y licenciado en Química por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco El doctor Abraham Gómez es profesor investigador de tiempo completo en la DACEB de nuestra Alma Mater Donde imparte cátedra en las licenciaturas de Química, Químico, Farmacéutico, Biólogo Y en los posgrados en Ciencias con Orientación en Química Orgánica y Química Aplicada También ha dirigido 20 tesis de licenciatura, una de maestría y una de doctorado El doctor Gómez es actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del Sistema Estatal de Investigadores Así como del Cuerpo Académico de Química Orgánica Y cuenta con el perfil deseable PRODEP También ha dirigido tres proyectos con financiamiento externo Determinación del perfil químico de los extractos orgánicos de INGA, GINICUIL Por UHPLC-MS PRODEP Determinación de compuestos potencialmente activos mediante UHPLC-MS En plantas empleadas en la medicina tradicional del estado de Tabasco También de PRODEP Y caracterización química y evaluación del efecto antiinflamatorio y antimicrobiano De extractos orgánicos de Ampea Macrocarpa Lundel Utilizada en zonas rurales del estado de Tabasco Con apoyo de CONACYT Y cabe mencionar también que es del proyecto que vamos a platicar a continuación También el doctor ha dirigido un proyecto con financiamiento interno Estandarización de preparados herbolarios del Jardín de Dios Esto en Tacotalfa, Tabasco Mediante la cuantificación de metabolitos secundarios activos Sus líneas de interés en la generación y aplicación del conocimiento son El estudio fitoquímico de plantas medicinales Desarrollo de metodologías analíticas para el aislamiento, identificación y caracterización De compuestos con actividad farmacológica Así como la evaluación de actividad biológica Antiinflamatoria, analgésica, antioxidante y antimicrobiana De compuestos aislados de plantas medicinales Así como de origen sintético Cabe destacar que el doctor Gómez Cuenta con 10 publicaciones en revistas internacionales Indizadas en el JCR 5 en revistas arbitradas Y 2 capítulos del libro Ha sido socio de la Sociedad Química de México Asociación Farmacéutica Mexicana Y actualmente es socio de la Asociación Mexicana De Investigación en Productos Naturales Así que es un gran honor que nos pueda brindar Un pedacito de su tiempo doctor Para conocer más sobre este tema Que les había platicado Que nos va a comentar, ¿no? Caracterización química Y evaluación del efecto antiinflamatorio Y antimicrobiano De los extractos orgánicos De ampea macrocarpa lundel Utilizada en zonas rurales Del estado de Tabasco Por ello el programa de esta ocasión Se llama Caracterización química Y actividad farmacológica De ampea macrocarpa lundel Majagua Así es Vamos a escuchar una pequeña cápsula De introducción auditorio Y ahorita regresamos Para conocer más de este tema Caracterización química Y actividad farmacológica De ampea macrocarpa lundel Majagua México se caracteriza Por su gran biodiversidad Cuenta con una amplia gama De plantas Que ejercen un rol importante Como tratamiento De algunas enfermedades En el sector salud Cerca del 1% De las plantas medicinales Han sido estudiadas ampliamente Por sus propiedades medicinales Por lo tanto Es claro que debe realizarse Una mayor investigación científica Y mostrar el posible beneficio Medicinal de estas plantas En Tabasco La OJAT Se ha ocupado En la recuperación Y conservación Del conocimiento De las plantas medicinales Utilizadas En comunidades rurales En plantas como Anfía macrocarpa lundel Mejor conocida Como majagua Esta planta Es utilizada Para aliviar dolor Inflamación Así como para curar heridas Por lo que este proyecto Está enfocado En caracterizar Los compuestos químicos Activos en extractos Y fracciones De anfía macrocarpa lundel Con efecto Antiinflamatorio Y antimicrobiano Para esto Se obtendrán extractos Por maceración Con disolventes De polaridad creciente Los cuales serán Fraccionados Por técnicas cromatográficas Hasta obtener Los compuestos activos Los cuales Serán caracterizados Por métodos cromatográficos Y espectroscópicos De igual forma La actividad Antinflamatoria Y antimicrobiana De los extractos Fracciones Y compuestos aislados Se realizarán En un modelo De edema En oreja de ratón Y en la técnica De microdilusión En caldo Respectivamente Doctor Muchísimos términos Escuchamos en esta cápsula Informativa Por supuesto También Pero Podemos empezar Por conocer El interés De donde surge El interés De desarrollar Este proyecto Adelante Y nuevamente Bienvenido Si Muchas gracias Mira Este tema De las plantas Medicinales Es un tema Muy interesante Pues desde la perspectiva También personal Yo creo que Más de uno En Tabasco Hemos sido Partícipes Y beneficiados Con los saberes Que tienen Nuestros abuelos Nuestras abuelas Con el cual Muchas veces Trataron Algún padecimiento Que tuvimos De niños A través Del tratamiento Con el tratamiento De alguna planta Y bueno Desde allí La curiosidad La inquietud De saber El por qué Esa planta Que contiene Esa planta La inquietud De saber Cómo Y por qué La preparaban De esa forma Y nos las daban De esa manera Nos fue llevando A irnos Profundizando A la larga Y con el tiempo A este campo Que son las plantas Medicinales Y desde el enfoque Químico Y farmacológico Saber Qué contienen Estas plantas Lo que nosotros Denominamos Los metabolitos Secundarios O los denominamos Los principios Activos Y también Cómo Estos principios Activos O estos metabolitos Van a generar Ese efecto Nosotros sabemos Bueno Que las plantas Medicinales Han sido Un recurso Principal Para tratar Varias enfermedades Durante mucho tiempo Y pues hoy en día Sigue siendo también Una alternativa Muy importante En muchos lugares En muchas comunidades Quizá La única Alternativa Para tratar Sus padecimientos Y entonces También La inquietud De poder contribuir Con estos A ver De una forma Sistemática Que pueda ayudar A la población Nos puede también Brindar la oportunidad De hacer estos estudios Profundizarlos Y de una Otra manera Contribuir En el uso Racional De este bien Porque al final De cuentas También estas plantas Son un bien Que tenemos Que preservar Conservar Y utilizar De forma racional Fíjese doctor Qué interesante Esa postura Porque en efecto Todos en algún momento Hemos pensado O nos hemos Encontrado con plantas Que son medicinales Todas las plantas Tienen propiedades Para poder ser estudiadas Y conocer sus beneficios La inmensa mayoría De las plantas El ser humano Las ha utilizado Para fines medicinales También como fines Alimentarios También con fines De generar materiales Es decir Es muy rara La planta Que podríamos decir Nosotros Desde arbustos Hasta grandes árboles Que el ser humano No le haya encontrado Una utilidad ¿Por qué? Porque al final De cuentas Vienen a ser también Un recurso Que está al alcance Y que debe sacarle Un provecho O hemos podido Sacarle un provecho O un beneficio Y entonces Por eso Nosotros vemos Que las plantas Y en especial Las con fines medicinales Siguen siendo Un recurso Muy importante Si bien es cierto No todas las plantas Tienen esta propiedad Una inmensa La mayoría De ellas La tienen Y por ejemplo En el caso Del proyecto Nosotros estamos Trabajando Con una planta Que es endémica Del estado De Tabasco Del estado De Tabasco Y Chiapas Principalmente Quiere decir Que esta planta En el mundo Solamente La podemos encontrar En nuestro estado Y en el estado vecino Y bueno Como se encuentra Aquí presente También ha venido A formar parte De los saberes Que las gentes Tienen sobre Las plantas Medicinales Y la han aplicado Como muchas plantas Para el tratamiento De la enfermedad Como antiinflamatorios Como analgésicos Como antipiréticos En fin Estas plantas Por eso Tienen que ser Estudiadas Porque son La base De muchos Medicamentos Que hoy en día Podemos encontrar Ya Empleándose En la clínica Prueba de ello Por ejemplo Desde la antigüedad Desde la antigüedad Las plantas Que contenían Salicilatos Como la corteza Del sauce Fueron empleados Por mucho tiempo Esas plantas Con fines Antiinflamatorios Y con el tiempo Estos conocimientos Y estos estudios Ya sistemáticos Condujeron A lo que hoy Conocemos Como el medicamento Más vendido En el mundo Que es la aspirina Y que se sigue Empleando Y que sigue Formando parte De la práctica Clínica En la actualidad Pero tiene sus raíces En estas plantas Que contenían Salicilatos Y a partir De esos conocimientos Bueno Se desarrollaron Investigación Se desarrolló Tecnología Hasta lo que hoy Tenemos nosotros Como lo que es Una Un medicamento Como lo es La aspirina Que es Un medicamento De mucha demanda Que mayormente Se vende A nivel mundial Y tiene Sus orígenes En estos estudios De las plantas Medicinales Doctor Esta planta Como usted menciona Que utilizan En su estudio Nos comenta Que están En Chiapas Y Tabasco Pero en específico ¿En qué zonas Las podemos encontrar Y cómo ha sido Pues ese Conocimiento Ancestral De las comunidades Al aprovechamiento De los recursos De estas plantas Fíjate que Esto es muy interesante Y también es un reto Que tenemos Hoy en día Nosotros Porque el desarrollo También De la sociedad Y de las comunidades Y la urbanización Ha hecho Que muchas plantas Endémicas Se vayan Perdiendo A tal grado Que haya peligro De extinción De los mismos De hecho Esta planta Constituye Una parte De proyectos De rescate De plantas Medicinales De nuestra región De nuestro estado Y al inicio Teníamos pensado Trabajar con Cinco plantas De las cuales Solamente Ampea En este momento Nos representa Una planta Que podemos acceder Las otras cuatro Como el guapá Que te puedo mencionar Así su nombre Tradicional Prácticamente Casi es difícil Ya encontrar Este árbol En nuestra región Y son plantas Endémicas De nuestro estado Como lo es Esta La majagua O la ampea Y entonces Nosotros tenemos Que tener Conciencia De que bueno Tenemos estas plantas Y que Tenemos que preservar Porque son de aquí Y forman parte De los saberes Que tradicionalmente Los pueblos De nuestras comunidades Están teniendo Para tratar Diferentes Enfermedades En donde Los podemos encontrar En el caso De la majagua O ampea Principalmente La hemos encontrado En la región Chontalpa En los municipios Que normalmente Se conocen Como los municipios De la Chontalpa En este caso Pues a través De la documentación Como te decía Esto es un esfuerzo Multidisciplinario Estudios que previamente Se hacen Los compañeros De biología Que han hecho Estudios De etnobotánica Y han podido Ayudarnos A identificar En qué comunidades Se encuentran Estas plantas Todavía siendo usadas Por las comunidades Entonces nosotros Vamos siguiendo Esta información Y podemos Encontrar Todavía presencia De estas plantas Es una planta silvestre Crece de forma silvestre Y pues también En la experiencia Nos resulta Un poquito Difícil Encontrarla Ya que pues Como se van perdiendo También estos saberes Y estos usos La gente Pues ya la detecta Como decimos acá Como mal monte La quitan Ya no La dejan crecer Y encontrar Estas plantas Resulta un poco Aprovechan ¿Cómo aprovechan Las propiedades De estas plantas? ¿Qué métodos Utilizan estas personas Para aprovechar Las bondades Precisamente Y combatir Las enfermedades Inflamatorias? Bien Normalmente Normalmente Las personas En las comunidades Los usan Y usan Las plantas De la forma Más Común Que es Mediante Infusiones De las partes Aéreas De estas plantas En especial Como te digo Las hojas Lo que decimos Nosotros Hacen un té Que realmente Es una infusión Hacen un té Con ellas Y la toman Con cierta Periodicidad A lo largo De tres Cuatro días Hasta La desaparición De la afección En uno de los casos La utilizan En combinación Por ejemplo Con otras plantas Que es otra cosa Interesante Donde ya las combinan Con otra planta Por ejemplo Esta hoja De majagua La combinan Con hojas De belladona Y sirven Para tratar Por ejemplo Problemas De inflamación Como Lo que es Estos problemas Que se dan A nivel de piel A nivel de las alergias Ellos Lo ponen Como cataplasmas En ellos Para tratar Estos Estos problemas En combinación Con otras plantas Entonces En las comunidades Las personas Tienen sus maneras De De Procesar El material Vegetal Ya sea A través de infusiones A través De cataplasmas El clásico Por ejemplo Uso del maguey morado De Soasa Dice la gente Obtienen un jugo El cual se aplica Directamente En la zona Afectada Para desinflamar Para cicatrizar Y entonces Estos saberes Son muy importantes Que hoy en día Se rescaten Lamentablemente Pues Ya las nuevas Generaciones Ya no son Partidarios Muchas veces De utilizar Estas plantas Pero que Es importante Que nosotros Entendamos Que nosotros Tenemos recursos Vegetales Que tradicionalmente Se han Utilizado Y también Somos herederos De saberes Que deben De ser Parte De nuestra Cultura Que debe De ser Protegida Y usada De forma Más racional Excelente Doctor Con ese Mensaje Nos vamos A una Pequeña Pausa Y ahorita Regresamos Con más Esto es UJAD Conciencia Chispas Científicas 5 plantas Antimicrobianas En México ¿Sabías que De acuerdo Con la Secretaría De Salud El 90% De la población Mexicana Ha utilizado Plantas Medicinales Por lo menos Una vez En la vida La botánica Es la medicina Más accesible Y eficaz Para los pueblos Y comunidades Mexicanas Desde tiempos Antiguos Estas plantas Tienen grandes Propiedades Una de ellas Es que actúan Como antibiótico Un cuerpo Que impide El desarrollo O multiplicación De microbios O bien Los destruye Por eso Te presentamos 5 plantas Antimicrobianas Que puedes utilizar Equinacea Es una planta Herbácea Y perene Que puede llegar A medir Un metro De altura Las hojas Son enteras Largas Y lanceoladas Con enlaz De color verde Intenso Y pelo algo Áspero Por ambas caras Tiene propiedades Que ayuda A combatir Alergias E infecciones Respiratorias En pocas palabras Es un estimulante Natural De las defensas Romero La planta Tiene propiedades Antiinflamatorias Y antiespasmódicas Puede medir De 50 A 150 Centímetros De altura Y es perene Frondoso Y muy ramificado En la medicina Popular El romero Se utiliza En afecciones Del tracto digestivo Como espasmolítico Colagogo Colerético Y enmenagogo Tomillo Una valiosa planta antiséptica Una hierba aromática De uso alimenticio De sus pequeñas hojas Se obtiene un aceite esencial Útil Para fortalecer Las vías respiratorias Aplicado en pecho Garganta Sienes Nuca Y planta de los pies Principalmente Jengibre Es una planta Cuyo tallo subterráneo Es un rizoma horizontal Muy apreciado Por su aroma Y sabor picante La planta puede llegar A tener 90 centímetros De altura Con largas hojas De 20 centímetros Y por último La canela Es una especie Que se obtiene De la corteza De las ramas Del canelo O cinamomo Puede medir Unos 8 metros Tiene flores De color blanco Y da un fruto Que es una valla De color oscuro Y tú ¿Qué plantas Antimicrobianas Conoces? Manda tus comentarios Por redes sociales Búscanos Como Ciencia y Tecnología UJAT Muchísimas gracias Auditorio Por estar con nosotros A través de Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria Esto es UJAT Con Ciencias Seguimos platicando Con nuestro invitado De lujo De esta ocasión El doctor Abraham Gómez Rivera Profesor e investigador De la División Académica De Ciencias Básicas Hablando sobre Caracterización Química Y Actividad Farmacológica De Ampea Macrocarpa Lunden Mejor conocida También como Mahagua ¿No? Híjole doctor Nos ha llevado Por muchos puntos Por muchos puntos Responsables De maceración De maceración Para obtener extractos De estas plantas Estos extractos A nivel de laboratorio Empleamos disolventes Empleamos disolventes De distintas polaridades Podemos utilizar Disolventes alcohólicos Como son El etanol Principalmente O una combinación De etanol Agua Podemos utilizar También otros disolventes De mediana polaridad Como son Acetato de tilo Acetona Podemos utilizar También disolventes De poca polaridad Como son El hexano Que nos permite Extraer Los diferentes grupos De metabolitos Presentes Que están En estas plantas Y a partir De estos extractos Emplear Técnicas Y Equipos analíticos Que nos permitan Identificar Estos principios Activos Uno de estas técnicas Es lo que se le denomina La cromatografía Líquida De alta resolución HPLC Por sus siglas En inglés Que es una de las técnicas Que nosotros Empleamos Que nos permite Identificar Compuestos De mediana Y alta polaridad También lo que es La cromatografía De gases Acoplada A una técnica Que se llama Gases masas Estas técnicas Nos permiten Determinar Estos compuestos Que son De baja polaridad Muchos aceites Muchas grasas Que también Están presentes En las plantas Y tienen esta actividad Son caracterizados Por esta técnica De cromatografía De gases Acoplada a masa Y nos permite Identificar Qué metabolitos Son los responsables De esta actividad Y en algunos casos Bueno Hemos podido Aislarlos Y reportar Nuevos compuestos Que en la literatura No se conocían Pero que nosotros Hemos podido aislar Y decir Que este nuevo compuesto Es el responsable De la actividad Farmacológica Porque no solamente Lo aislamos Sino también Los evaluamos Entonces Utilizamos Estas técnicas Analíticas Muy importantes En el laboratorio Que nos permiten Reconocer Por ejemplo Una vez que ya Hemos aislado Los compuestos Otra técnica Muy importante Es la resonancia Magnética nuclear Y aquí podemos decir Que en nuestra universidad Y en nuestra división Tenemos un equipo De resonancia Magnética nuclear Único en el sureste Mexicano Somos Una universidad Que cuenta Con este equipo De punta Con este equipo De frontera Donde podemos Nosotros Identificar La estructura De un compuesto Y decir Bueno Cómo está Este compuesto Diseñado Integrado A nivel molecular Y poder decir Que efectivamente Este es el compuesto Que tiene Estas características A través De estos análisis De resonancia Magnética nuclear Entonces Afortunadamente Bueno Tenemos también Estos equipos En nuestra universidad Y podemos hacer Estos estudios De caracterización De los compuestos Presentes En cada uno De los extractos Aislarlos Identificarlos Y aún Evaluarlos En la actividad Farmacológica Que se requiera Oye doctor Una pregunta ¿Cómo es el proceso De maceración? Porque suena muy interesante Es un proceso Tradicional Mira nosotros Partimos Desde un proceso Tradicional Como Tradicionalmente Se hace Nosotros Ponemos Secamos De manera Adecuada El material Vegetal Y lo ponemos En nuestros Matraces Lo molemos Y lo ponemos Ya en nuestros Matraces Y lo ponemos Un volumen Determinado Del disolvente Con el cual Vamos a Extraer Por eso Se llama Maceración Porque nos Va a permitir Extraer Esos principios Esos compuestos Bioactivos Y allí Los dejamos Por 24 horas Con el disolvente Posteriormente Retiramos Ese disolvente Incorporamos Nuevo disolvente Y lo hacemos Por triplicado Tal cual Se hacía Tradicionalmente Que normalmente Lo hacían Normalmente Con pura agua O con puro alcohol Nosotros Pues ya en el laboratorio Podemos jugar Con un poco más De otros tipos De disolventes Que nos permitan Extraer de forma Sistemática Los diferentes Grupos De metabolitos Pero es Dejar la planta En un recipiente En este caso Nosotros Nuestros Matraces De laboratorio Allí En contacto Con el disolvente Que queramos Dejarlo allí Reposar Estarlo Moviendo Cada cierto Tiempo Y posteriormente Que haya pasado Un periodo De tiempo Que nosotros Determinemos Retirar el disolvente Filtrarlo Y Concentrarlo Ese disolvente Retirarle Ahora Ese extracto El disolvente Mediante un equipo Que se llama Rota evaporador Y nos genera Nuestro extracto Como si fuera Una pasta O a veces Un polvo Seco Ya que no tiene Ningún disolvente Y con eso Empezamos nosotros A hacer Los estudios Químicos De caracterización De lo que está Presente En lo que se ha Extraído Con esos disolventes Y también Bueno Es un proceso Muy Como dice usted Artesanal Y muy creativo ¿No? ¿Qué resultados Han encontrado A lo largo De este estudio Doctor? Bueno A lo largo De estos estudios De caracterización Por ejemplo Hemos podido Trabajar Con plantas Que nos han Permitido Caracterizar Los principios Activos Que están Presentes En el mismo Por darte Algún ejemplo En estudios De que hemos Hecho Con las Hojas De Del Inga Quinicuil Que es una Planta También Muy usada En la medicina Tradicional De Tabasco Hemos Encontrado Por ejemplo Una amplia Variedad De compuestos Tipos Flavonoides En algunas Otras plantas Hemos identificado Que los principios Activos Son del Tipo Alcaloides Otras plantas Nos generan Otros tipos De metabolitos Denominados Terpenos O terpenoides Los cuales Muchas veces Son Esteroides Vegetales O son Grasas Vegetales Que son Los responsables También En algunos Casos De la actividad Benéfica Que tienen Estas plantas Y esto Nosotros Bueno Podemos Nosotros Decir Que hemos Contribuido En el Conocimiento Químico De hecho Es una Parte muy Importante Desde el Punto De vista Científico No tan Solamente Saber En la Parte Botánica Conocer Su Reconocimiento Morfológico Sino Sino También Conocer Su Contenido Químico De las Plantas Porque Algo Es muy Interesante Que muchas Veces Las Plantas Dependiendo Del Ambiente En el Cuál Se Encuentran Pueden O No Producir Ciertos Compuestos Y Entonces Nosotros Contribuimos También Con El Conocimiento Químico De estas Plantas Que Crecen En Nuestra Región Y Entonces Esto Nos Ha Permitido Que Podamos Identificar Compuestos De esta Misma Planta Que A veces Cultivada En Otras Regiones No Lo Producen Pero Si Lo Producen En Nuestra Región En El Estado De Tabasco Y De esta Manera Contribuimos Con Lo Que Se Denomina El Conocimiento Quimio Taxonómico De la Planta Es decir Una Planta Pertenece A un Género A una Especia A una Línea Taxonómica Y Bajo Estas Características Se Sabe Que Estas Especies De Esta Línea Taxonómica Pueden Contener Este Tipo De Compuestos Químicos Y Entonces Esto Se Llama Conocimiento Quimio Taxonómico Sabríamos Más Adelante Que Esperar También En La Composición De Plantas Que Provengan De Esta Misma Línea Y Puedan Darnos También La Posibilidad De Identificar Ese Tipo De Compuestos Y También Bueno Es Un Proceso Muy Como dice Usted Artesanal Y Muy Creativo ¿No? ¿Qué Resultados Han Encontrado A Lo Largo De Este Estudio Doctor Bueno A Lo Largo De Estos Estudios De Caracterización Por Ejemplo Hemos Podido Trabajar Con Plantas Que Nos Han Permitido Caracterizar Los Principios Activos Que Están Presentes En En Mismo Por Darte Algún Ejemplo En Estudios De Que Hemos Hecho Con Las Hojas Del Inga Quinicuil Que Es Una Planta También Muy Usada En La Medicina Tradicional De Tabasco Hemos Encontrado Por Ejemplo Una Amplia Variedad De Compuestos Tipos Flavonoides En Algunas Otras Plantas Hemos Identificado Que Los Principios Activos Son Del Tipo Alcaloides Otras Plantas Nos Generan Otros Tipos De Metabolitos Denominados Terpenos O Terpenoides Los Cuales Muchas Veces Son Esteroides Vegetales O Son Grasas Vegetales Que Son Los Responsables También En Algunos Casos De En El Conocimiento Químico De Hecho Es Una Parte Muy Importante Desde El Punto De Vista Científico No Tan Solamente Saber En La Parte Botánica Conocer Su Reconocimiento Morfológico Sino También Conocer Su Contenido Químico De Las Plantas Wow Doctor Y Lo Que Se Puede Aprovechar En General De Todos Estos Componentes Como Bien Dice Usted Sabiendo Pues Estas Estas Molecular Pues Se Puedan Aprovechar De La Mejor Manera ¿No? ¿En qué Etapa Se Encuentran En Ese Proyecto Actualmente En Este Momento Con Respecto Al Proyecto De Mahagua Estamos En La Obtención De Los Extractos Y En La Parte De Inicial De La Caracterización Química De Estos Extractos Como Te Decía Fue Un Poquito Complicado Porque Pues En Algunas Comunidades Donde Previamente Se Habían Reportado La Presencia De Esta Planta Pues Ya No Están Y Hemos Tenido Que Ir A Otros Lugares Y En La Búsqueda De Esta Materia Prima Pues Nos Llevó Un Poquito De Tiempo Pero Afortunadamente Lo Pudimos En Algunas Comunidades De La Región De La Chontalpa Hemos Iniciado Ya La Parte De La Maceración De La Es Importante Resaltar Con Respecto A Esta Planta Que Fíjate Que A pesar De Que Existen Otras Especies Que Pertenecen A La Misma Familia Y Otras Lugares Como En Chiapas Donde Se Está Presente No Existen Reportes Sobre Su Contenido Químico Y Está Presente Y Es Usado En La Medicina Tradicional Tanto En El Estado De Tabasco Como En Chiapas Pero No Existen Reportes Y Nuestro Interés Es También Contribuir Y Pues Tenemos Esta Responsabilidad Estamos Aquí Es Nuestra Planta Es Nuestra Comunidad Entonces Como Institución Como Universidad Que Comprometida Con El Estado Y Con Su Sociedad Pues Tenemos Ese Compromiso Que Lo Que Reportemos Y Lo Aprovechemos Entonces Pues Ahorita Sería El Primer Reporte Que Se Genere Para El Conocimiento Químico De Esta Planta Del Cual Pues Si Hay Otras Variedades Otras Especies De Las Cuales Se Han Reportado Pero La De Nosotros Es El Primer Trabajo Que Se Está Haciendo Doctor Pues Ya Nos Dio Pauta Para Conocer Más Sobre La Importancia De En La Sociedad Sobre Todo El Alcance Como Bien Dice Usted En Las Comunidades Y Que Tenga Un Aprovechamiento Pues Más Vamos A Decirle Más Hasta Rentable Económico Social Si Así Es Nosotros Sabemos Que Estos Proyectos Se Quedarían Cortos Si No Impactan A Nuestra Sociedad Y Una De Las Cosas Que Hoy Se Buscan A Nivel Institucional Y A Nivel También De Las Fuentes De Financiamiento Es Que Estos Proyectos Puedan También Retribuir De Una Otra Forma En Un Beneficio A Nuestra Comunidad Pues Actualmente Los Proyectos Y En Especial Este Proyecto De Ampea Macro Carpa Es Un Proyecto Que Está Siendo Financiado Por El Conacyt Se Encuentra También Marcado Dentro De Una Estancia Postdoctoral De Un Estudiante Del Politécnico Nacional Que Vino A Hacer También Con Nosotros Una Estancia Postdoctoral Para Trabajar Con Este Proyecto Financiado Por Conacyt Hemos También Recibido En Algunos Otros Proyectos Como Tú Lo Mencionabas Al Inicio El Financiamiento Por Parte Del Programa Prodeb Que También Nos Ha Brindado Recursos Para Poder Llevar A Cabo Estos Proyectos Tratando Siempre De Que Los Proyectos Puedan Generar Un Beneficio A Nuestra Comunidad Y También No No podemos Pasar Por Alto Que Estos Proyectos Requieren También La Vinculación Con Otras Instituciones Hoy en Día No Podemos Desarrollar Ciencia Y Tecnología De Una Forma Aislada Necesitamos Siempre La Vinculación Multidisciplinaria Y Transdisciplinaria Con Estras Instituciones Que Nos Permitan Pues Enriquecer Y Retroalimentar Estos Proyectos Que Muchas Veces Nuestras Autoridades Y Instituciones Públicas Nos Financian Por Ejemplo Nosotros Tenemos El Apoyo Y Estamos Vinculados Con El Centro De Investigación Biomédica Del Sur Dependiente Del Instituto Mexicano Del Seguro Social Con Los Cuales Tenemos Una Amplia Colaboración Ellos También Tienen Estos Intereses De Las Plantas Medicinales Ellos Han Desarrollado Ya También Algunas Formas Farmacéuticas Han Adquirido Patentes O Han Obtenido Patentes De Algunos Preparados Herbolarios Remedios Herbolarios Y Fito Medicamentos Ellos Tienen Toda Esa Experiencia Porque También Con Ellos La Vinculación Es Llevarlo También En El Ámbito Del Estudio Clínico No Solamente Preclínico Sino También En Estudio Clínico Y Esta Vinculación Nos Permite A Nosotros Poder Trabajar Esa Parte En Nuestros Proyectos Enfocados Hacia El Conocimiento Químico Y Farmacológico De Las Plantas Del Estado De Tabasco De Igual Manera Pues Colaboramos Con Otros Grupos De Investigación Y Cuerpos Académicos De Nuestra Institución Que Están En Algunas Divisiones Como Biología Como Ciencias De La Salud Como Agropecuarias En Fin Que Tienen Ese Interés También Y Bajo Este Enfoque Multidisciplinario Podemos Abordar Estos Temas Y Que Estos Temas Resulten Bastante Enriquecedores Por Estos Enfoques De Colaboración El Proyecto Se Contempla Finalizar Para El Mes De Octubre De Este Año Estamos Ya En La Parte De La Caracterización Química De Hecho En Estos Días Vamos A Hacer La Parte De La Actividad Farmacológica Con La Colaboración Del Centro De Investigación Biomédica Del Sur Ya Tenemos Algunos Resultados Más Estos De La Actividad Farmacológica Ya Se Integran Todos Estos Y Para El Mes De Junio Tendríamos Ya Nuestro Primer Reporte Preliminar Y En El Mes De Octubre Ya Tenemos Comprometidos También Una Publicación Una Revista En El JCR Estamos Contemplando Que Para El Mes De Octubre Este La Publicación Y También Bueno Parte De Lo Que Hacer Y El Compromiso Es Regresar A La Comunidad Donde Nos Brindaron Sus Conocimientos Y Nos Ayudaron Con El Material Y Hablarles A Ellos Hacerles Partícipe De Nuestros Hallazgos De Nuestros Estudios Y Que También Ellos Puedan Ayudarnos En Propuestas De Cómo Pueden Brindar Esta Planta A Través De Sus Conocimientos A Centrales De Una Mejor Manera Con Sus Pacientes ¿Cuál Es Nuestra Responsabilidad Como Ciudadanos Ante Estos Temas Y En El Cuidado También Del Medio Ambiente Esto Es Muy Importante Nuestra Responsabilidad Yo creo Que Tenemos Que Ser Una Sociedad Cada Día Más Informada Pero También Más Preparada Y Más Responsable Y Estos Plantas Medicinales Tenemos Nosotros Que Utilizarlos De Forma Racional De Forma Que Nos Permita A Nosotros Hacer Un Buen Uso Desafortunadamente Muchas Veces Se Cae En El Abuso A Través Del Desconocimiento Y La Gente Piensa Que Porque Pues Este Una Planta No Va A Generar Ningún Problema Y Esto No Es Cierto También Las Plantas Mal Usadas Pueden Generarnos Efectos Dañinos Efectos Tóxicos Y Entonces Es Por Eso Que Nosotros Como Sociedad Tenemos Que Estar Informados Y También Nosotros De Esta Forma Usarlos De Una Forma Que Nos Pueda Que Nos Pueda Traer Un Beneficio Y Un Daño En Este Tenor Por Ejemplo Actualmente Estamos También Trabajando Con Un Proyecto Que Nosotros Denominamos Como El Proyecto Jardín De Dios El Jardín De Dios Es Un Jardín Etnobotánico Que Se En 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 El Municipio De Tacotalpa Cerca De Tapijulapa Algunos Los Deben De Conocer Porque Es Un Jardín Que Ya Tiene Alrededor De Unos Treinta Cuarenta Años En Nuestra Entidad Brindando El Apoyo A Través De Plantas Medicinales Que Ellos Cultivan Ellos Cultivan Estas Plantas Y No Tan Solamente Cultivan Sino También Desarrollan Preparados Cervolarios Con El Cual A Muchas Personas Pueden Ser Tratadas De Diversos Padecimientos Por Ejemplo Ya La Segunda Tercera Generación De Los Responsables De Este Jardín Son Gente Que Ha Estudiado La Medicina Tradicional Son Estudiados En La Universidad De Chapingo Y Entonces Ellos Brindan También Un Conocimiento Mucho Más Sistemático Y Un Tratamiento Mucho Más Sistemático Sus Remedios Actualmente Nosotros También Estamos Trabajando Con Ellos Para Identificar La Composición Química De Los Remedios Herbolarios Que Ellos Están Empleando Porque También Buscan Brindar Una Seguridad Terapéutica A Sus Pacientes Y También Tener El Reconocimiento Ante Cofepris Como Un Remedio Herbolario Hay Muchos Remedios Herbolarios Que Nosotros Podemos Comprar A Unas Tiendas De Autoservicio Pero No Todos Tienen El Reconocimiento De La Cofepris Y Entonces Lo Que Se Busca A Través El Trabajo Con Con Ellos Es Que Nosotros Podamos A Través De La Caracterización Química De Sus Plantas Cultivadas Y Así Como De Sus Productos Puedan Tener Y Alcanzar Un Reconocimiento De Cofepris Como Un Producto Que Puede Tener Seguridad Y Eficacia Terapéutica Entonces En Esa Perspectiva Nosotros Tenemos Que Ser Responsables Y Consumir Aquellos Productos Que Puedan En Dado Momento Brindarnos La Garantía De Que Han Pasado Por Todo Este Proceso De Estudio Que Es Importante Para Que Nosotros Podamos Tener La Seguridad De Que Nos Va A Generar Efecto Alguno Y Desde El Punto De Vista Ambiental También Es Muy Importante Porque Pues Tenemos Que Tener El Cuidado De Preservar Nuestra Riqueza De Flora Que Nosotros Pues Somos Un Estado Pues Rico En Esta En La Flora Pero También Como Yo Les Comentaba Algunas Especies Como Es El Caso De Nuestra Caso Que Es La Amahawa Es Que Muchas Veces Puede En Contrarse En Peligro De Extinción A veces La Secretaría Nos Dice Exactamente Que Especies Y Nosotros Tenemos Que Tener Cuidado Que En No De Guar Y No Nombre Doctor Es Muy Alentador Escuchar Pues Ese Panorama Que Se Puede Replantear Uno No Tanto Como Universitario Como Ciudadano Como Hijo Como Padre También Pues Para Comprender Que Nuestras Acciones nos tienen que llevar a ayudar a los demás ¿no? Doctor, estamos llegando al final de esta maravillosa e importante charla ¿algo más que desee agregar ya para despedirnos? Pues agradecer de antemano la atención y la invitación que nos hacen ustedes para estar en este espacio contribuyendo y difundiendo esto que es importante que nuestra comunidad sepa y que puedan en dado momento si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, pues acercarse, la universidad es una universidad que siempre está abierta para toda la comunidad, como pudimos tener esta oportunidad de escuchar a nuestros amigos del Jardín de Dios conocer su inquietud y ver la forma en que podíamos hacer sinergia, sumar esfuerzos para poder alcanzar un beneficio para la comunidad y poder en dado momento aprovechar lo que nosotros tenemos pero como te decía de manera racional de manera sistemática sin comprometer el recurso y sin comprometer tampoco la salud de los seres humanos que somos nosotros al final de cuentas que lo que hagamos bien o mal con lo que nosotros tenemos pues nos va a generar un impacto y nosotros pues queremos contribuir que se genere un impacto positivo un beneficio a nuestra comunidad y que también los pueblos y las comunidades donde están estos recursos puedan ser beneficiadas como te digo hasta generar productos que puedan ser comercializados para el tratamiento de diferentes padecimientos pero con una certificación y reconocimiento para brindar una mayor seguridad a la comunidad y bueno estamos en dado momento abiertos para cualquier inquietud aquí estamos en la división académica de ciencias básicas y bueno ojalá y que muchos nuevos estudiantes de las nuevas generaciones se sumen a este esfuerzo de seguir guardando y preservando lo que yo denomino nuestro patrimonio de plantas medicinales porque es un patrimonio el que tenemos nosotros y tenemos que aprender a valorarlo a usarlo de forma racional y preservarlo para las próximas generaciones muchísimas gracias doctor por todos sus comentarios aportes visiones y esperemos que muy pronto se logren esos objetivos de la mejor manera y sobre todo también para contribuir al desarrollo de nuestra sociedad desde diferentes perspectivas muchísimas gracias doctor muchas gracias y muchas gracias a todos por abrirnos el espacio a través de las ondas de radio y de todos los medios muchas gracias y bueno auditorio les recuerdo el nombre de nuestro invitado en esta ocasión el doctor Abraham Gómez Rivera profesor investigador de la división académica de ciencias básicas y el nombre del programa de esta ocasión fue caracterización química y actividad farmacológica de Ampea Macrocarpa Lunden Majagua agradecemos a la división académica de ciencias básicas y a la dirección de comunicación y relaciones públicas por brindarnos su apoyo en la realización de ese programa y de parte del equipo de producción de la universidad Juárez Autónoma de Tabasco a través de la secretaría de investigación posgrado y vinculación y la dirección de difusión y divulgación científica y tecnológica les agradecemos enormemente por habernos sintonizado en una ocasión más aquí en UJAT conciencia soy Adrián de Dios y recuerden legado UJAT estudio en la duda acción en la fe esto fue una producción de la secretaría de investigación posgrado y vinculación con el centro de comunicación y radio UJAT nos esperamos en la siguiente emisión en UJAT conciencia de la ciudad de la ciudad y y y de la ciudad